Leo, Horóscopo 27 de marzo. Hoy no tomes decisiones radicales, especialmente en asuntos emocionales. Tus colegas, vecinos y familiares podrían molestarte o pelearse por alguna razón y las emociones estarán a flor de piel. Podrías tener una sorpresa relacionada con la familia. Tus lazos con personas más jóvenes te traerán alegrías. El diálogo dentro de tu vida amorosa será esencial. Este es el momento de aclarar malentendidos e, incluso, si son de mínima importancia, mejorarán notablemente tu relación. Tienes una creatividad y originalidad sin límites hoy. ¿Cómo harás para expresar esta rica creatividad que es tan abundante en tu interior? Si tu entorno no te permite expresarla, cambia de entorno e intenta crearte una nueva realidad. Es de la única forma en que podrás usar toda esta increíble energía en forma productiva. Horóscopo 27 de marzo, amor. En esta pasión extrema que demuestras debes encontrar un objetivo común. Canalizar esta imagen totalmente idílica que tienes ahora mismo y hacerla más realista. En la oscuridad podrás ver directamente qué es lo que te asusta. Sin este tiempo de más que te han dado nunca habrías podido ver las cosas tal y como son. Hoy no recibirás ningún fax con el mensaje disfruta de la vida. En grandes letras mayúsculas. Será un mensaje que deberás recordar por ti misma. Existe un caudal tremendo de energía en tus emociones, y debes asegurarte de que esta increíble fuerza apunte hacia una dirección positiva. Tienes mucho amor para compartir con el mundo, por lo tanto, ¿por qué continuar guardándolo? Horóscopo 27 de marzo, trabajo. Tu empleo posiblemente estará asegurado, simplemente estarás unos días sin poder trabajar. El resultado de esta inactividad lo verás reflejado en tu nómina. No cobrarás la misma cantidad de dinero, aunque podrás contar con un remanente para poder hacer frente a determinados imprevistos que pudieran llegar. Hoy te sentirás decepcionado al descubrir que algunos de los miembros de tu equipo de trabajo no han cumplido tus expectativas. Intenta no ser demasiado duro con ellos. Tus estándares de productividad son dramáticamente más altos que los de nosotros, mero mortales. En vez de reprender a tus colegas, ¿por qué no les das un curso con tus métodos? Descubrirás que estarán agradecidos por el curso intensivo. Horóscopo 27 de marzo, dinero. La visita anunciada de una persona querida hace que tengas que trabajar extra para poner tu casa en condiciones. Por ello, quizás te tiente la idea de salir como loca a comprar adornos. Esto está bien hasta cierto punto pero cuidado. Algunos artículos que parecen muy lindos en el negocio pueden desentonar en tu casa. A tu visitante le interesa verte a ti. Decora con moderación y disfruta al hacerlo. Horóscopo 27 de marzo, salud. En este momento de tu vida todo se ha detenido y tú serás totalmente consciente de aquello que te hace bien. Acepta todo lo bueno porque será lo único que se quedará después de una etapa que puede llegar a ser especialmente dolorosa para ti. Procura que los sentimientos no se queden bloqueados. Hoy abre la boca y habla. Ese problema que te preocupa desde hace tiempo se solucionará más fácilmente si compartes tus ansiedades con quienes te rodean. Es muy importante que no veas todo lo que te ocurre desde una óptica negativa. Si deseas que las cosas se resuelvan de manera favorable, debes mantener la fe y la esperanza. Horóscopo de mañana. Este es un buen día para dar vuelta a la página. Quizás sea el momento de comenzar a cuidar más de tu físico. Si fumas o bebes en exceso, es el momento perfecto para terminar con estos hábitos. Piensa en iniciar un programa de ejercicios si es que ya no estás en uno. Cómprate algunas cintas o vídeos que te motiven para entusiasmarte, o visita el Internet para sacar información. Antes de que te des cuenta, estarás viéndote y sintiéndote genial. Tu visión de la vida cambiará para bien, aunque habrá altibajos antes de pegar el gran salto. Deberás prepararte para pelearla. Algunas amistades no te durarán para siempre, porque has cambiado y evolucionado a gran velocidad en los meses recientes. El enojo con los demás te provocará salir y liberarte de toda esa energía negativa. Tendrás ganas de ir de compras y gastar dinero. Consejo del día, despierta de tu inconsciencia y no cargues más culpas y sufrimientos. Busca un lugar donde puedas ser tú mismo, sin inhibiciones ni tabúes. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. Es esencial un cambio de escenario hoy. Asegúrate que romperás con la norma y ensayarás algo nuevo. Amor, cuando alguien cercano te haga un gesto verdadero de amor, te conmoverá. Trata de mantener fría la cabeza. Riqueza, puede que tengas una importante oportunidad de ascenso profesional o mejora económica, pero todo dependerá de ti. Bienestar, confía en tu excelente criterio, todo lo que hagas en beneficio de otras personas logrará prosperar. Cuídate de los dolores de espalda. Gracias. 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 Gracias.